Vamos a exteriores en este momento, más información en la mañana. Diego, ¿cómo estás? ¿Por dónde estás? Muy buen día. Santi, el gusto de saludarte. Hola, Enrique. Señora, señor, buen día en La Chacarita, en una zona afectada por la inundación. Pero al drama de las familias inundadas, afectadas, quiero agregarle algo, Santi. Están muy preocupados en este lugar porque hace 12 días un poblador se encuentra desaparecido en zona de inundación y temen lo peor. Aseguran que ya comunicaron a las autoridades y que ninguna de ellas se hace eco para asistir a este lugar. Estoy con una vecina, doña Recórame tu nombre. Buen día, yo soy la señora Lidia Jiménez, ¿verdad? Y nosotros tenemos una persona desaparecida hace 12 días. En zona de inundación. En zona de inundación, la zona 3 de febrero, ¿verdad? Nosotros por nuestro medio ya le buscamos a él, ¿verdad? Que nos dijo que estaba en emergencia médica, se le encontró a una persona golpeada, nos fuimos hasta ahí. Nos fuimos hasta la morgue otra vez. De ahí nos fuimos a la naval para pedir ayuda. Porque como el agua ya está más avanzada, ¿verdad? Ya tenemos miedo. Y ya no podemos más entrar nosotros ya no más. Entonces, queremos personas especializadas que vengan. Nosotros les vamos a ayudar también, ¿verdad? Pero necesitamos ya que vengan ya personas especializadas. Que les temen lo peor. Exactamente. Nosotros ya tenemos miedo. Pensamos todo mal. Inclusive de noche nos vamos a mirar si por ahí flota. Porque como son varios días, un cuerpo ahogado ya flota después, ¿verdad? Pero nadie, sinceramente nadie nos hace caso. ¿Cómo se llama él? Él se llama Ricardo Aguilar. Pero en el barrio le conocemos como Ito. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 46 años. ¿Me contaste que hay cámaras incluso? Inclusive hay cámaras de vecinos que tienen, ¿verdad? Que él se le vio entrando, pero ya no se le volvió. ¿Cuándo entró fue hacia qué zona? A su casita. O sea, que estaba afectada por el agua. Exactamente. La casita de él está afectada. En ese momento, en esos días en que él se había desaparecido, se entraba todavía más o menos en la rodilla. Pero ahora como sube más el agua ya se entra más para... Para Ritma, señora, son 12 días. Son 12 días. ¿Cómo se llama él y cómo lo conocen? Sí, él se llama Ricardo Aguilar y más conocido como Ito en el barrio. 46 años. 46 años. Se teme lo peor, ya que son 12 días. Ustedes decían que unos buzos, la gente de la Marina, podían ayudar. Claro. Ellos nos podían haber ayudado ya en este... Porque todo se escucha. Y no creo que no haya escuchado. Inclusive ya nos fuimos hasta ahí y no nos dieron... No nos hicieron caso. Y ¿sabes lo que más digo, verdad? Sinceramente, y siempre nos quejamos, uno dice, porque somos pobres, ¿verdad? Pero a veces es la realidad, ¿verdad? Porque es un poblador pobre, no se le está haciendo caso. Pero ahora si era un hijo de Julano Mengano, seguro que venían todas las gentes a buscarle a esa persona. Sí, señora. Dale. Le dejamos, le deliberamos. Yo quiero mostrarles, Enrique y Santi, en este recorrido, con estas imágenes, aquí en lo que hace al sitio, cómo se encuentra un sector que está ligado al 3 de febrero, porque La Chacarita tiene varios sectores y uno de ellos es el 3 de febrero, y vamos a avanzar lentamente para que ustedes vean una parte que está afectada, pero no es la peor, porque donde habría ocurrido la desaparición de este hombre es donde está con mayor profundidad. Y vamos a mostrarles desde lo que es este recorrido, cómo simplemente el inicio del pasillito en este sector de La Chacarita, cómo se encuentra totalmente afectado. Pero reiterando la información de esta pobladora de La Chacarita, hay un vecino con 12 días de desaparición en zona de inundación y están pidiendo ayuda a la Secretaría de Emergencia Nacional, a la Marina, a través de buzos que puedan ingresar a la zona afectada por el agua y se pueda buscar al hombre que está desaparecido, Enrique Santi.